Bueno, yo les diría que se puede, se puede salir trabajando, poniéndole esfuerzo, todo se puede en la vida. Si tenés un sueño, ponételo en la cabeza que con esfuerzo se puede, lo podés cumplir. O sea, mientras uno tenga las herramientas y sepa usarlas para salir de lo que sean, estoy hablando de lo que es pobreza para estudiar, para trabajar, para todo se puede. Gracias a la beca que ella recibió por parte de FONVEC, nos ayudó muchísimo, se abrieron muchas puertas también para poder salir. O sea, es fundamental también el apoyo, digamos, uno siempre está solo, pero nos ayudó bastante. No solamente en lo que es la parte educativa de ella, sino a nivel persona también, viste, el esfuerzo que uno hace para salir, para estudiar, y es la herramienta que en realidad nos va a sacar de un montón de cosas, de la pobreza, la ignorancia, de todo. Entonces, gracias también a Graciela, que es una excelente persona, siempre ha estado también pendiente de nosotras.